Muchísimas gracias Eugenio por estar aquí en Sale el Sol, esta es tu casa. Tienes un bebé bajo el brazo, un bebé que se llama ¿Cómo ser un Latin Lover? Platícanos por favor. Efectivamente el 5 de mayo se estrena aquí en México ¿Cómo ser un Latin Lover? que es mi primer estelar en inglés en Estados Unidos. Entonces se estrena aquí en dos versiones, la original en inglés subtitulada y además hicimos una versión en español, doblada en español, muy peculiar porque es la primera vez que se dobla una película en español para que salga también en Estados Unidos doblada en español. Entonces se está estrena en Estados Unidos las dos versiones, la en inglés y el español y aquí en México pues como siempre llega las dos versiones, doblada y subtitulada pero doblada por la misma Salma Hayek, por mí también por supuesto y por un elenco muy diferente de doblaje, o sea que se va a sentir mucho más natural. Incluso hay gente que dice que parece más una película mexicana que una película americana. A ver Eugenio, ¿cuál es la magia de esta película? Tiene muchas cosas, mira de entrada tiene un elenco espectacular. Tiene, está Rob Lowe que es un grande de Hollywood y que a las mujeres les encanta. Claro. Está Kristen Bell que es una de las mejores comediantes de Estados Unidos. Este, está Michael Cera que yo soy su fan. Claro, claro. Nada más ver en la cara se ríe uno. Está Raquel Welch que es un símbolo sexual de los 60, 70 de Hollywood. En fin, el elenco está increíble y la historia es una historia muy sencilla. Aquí no van a llorar como no se aceptan devoluciones, no los voy a hacer llorar o en Milagros del Cielo. Aquí van a llorar pero la risa. Es una película que tiene cosas muy absurdas, muy irreverentes. Me junté con, de verdad, con un gran equipo de escritores americanos, con un director de comedia maravilloso que es Ken Marino y, de verdad, sacamos una película muy atrevida. Yo tenía mucho miedo de que iba a resultar porque son de esas películas que dices, mira, vamos a atrevernos a hacer locuras. Ok. Y está funcionando muy bien. Es una película que está, que se siente muy fresca tanto para el mercado americano como para el mercado latino porque trae mezcla de los humores de los dos países y eso hace una película muy diferente. ¿Fue difícil tener esta película en tus manos? ¿Fue difícil obtener lo que esperabas de esta película? No te podrías imaginar lo complicado que es. Uno, porque, bueno, mientras Hollywood es el mercado más competido del mundo, entonces entrar ahí es complicadísimo. Dos, porque los estilos de humor son muy diferentes. No nos reímos de lo mismo los hispanos, los latinos, que los anglosajones. Muchas veces pasa que ves un show americano y dices, pues es que no me hace gracia porque son muy sosos. Los americanos ven un show de comedia latino y se les hace muy exagerado. Fue muy complicado encontrar ese balance de encontrar un humor que funcionara para los dos países y creo que lo encontramos. Claro, en la versión pedaglada en español le metí unos chistes diferentes a los que vienen en la versión en inglés. Entonces ahí hicimos un poquito de trampa. Pero si ven las dos películas, son como dos diferentes películas. No muy diferentes, pero sí son ligeramente diferentes. Y obviamente, pues, este... Llegar a la taquilla al segundo lugar, que fue lo que hicimos este fin de semana, fue algo histórico, sobre todo para Panteleón. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar? La primera es el idioma. Resulta que dos semanas y media antes de entrar a filmar, hacemos una lectura. Ya con todo listo, pero ya estamos a punto de empezar a filmar. Dos semanas y media, lectura. Y ahí me doy cuenta del paquete tan grande que tenía de un estelar y de que hablaba toda la película, que parecía toda la película y que tenía que ser muy gracioso. Me apaniqué y dije, no voy a poder. Y estaba yo seguro que no iba a poder. Entonces llegué a mi casa y le dije a mi mujer... Me acuerdo que abrí la puerta, estaba viendo la tele, le dije... Le apagué la tele y le dije, escúchame. Me puse así enfrente y le dije, escúchame. Esto es muy serio y esto es muy grave. Vengo de la lectura, no voy a poder. Ya me di cuenta, no voy a poder. ¿Qué hago? Le digo al estudio, porque va a ser muy feo que siga corriendo el tiempo, se los diga cuando estamos filmando. No voy a poder. Me dices, claro que vas a poder. No, estoy... A ver, escúchame, no voy a poder. Contraté un coach de 24 horas que estuviera pegado conmigo día y noche memorizando y que agarrara yo... Y no tenía yo vida. O sea, yo no veía a mis hijos, no hablaba con nadie porque era estar memorizando y agarrando velocidad y que no se me trabara la lengua y que pudiera sacarles... No sabes lo complicado que fue. El idioma fue lo más complicado. Y luego, ¿cómo lo hiciste con los hijos entonces? De repente tienes que dejar a la familia a un lado porque tienes que dedicarte al 100, enfocarte y dedicarte de verdad... Te hablo de que me estaba yo bañando en la regadera y repasando los textos. Manejando con una grabadora, con el coach aquí pegado a mí. O sea, dormían casi conmigo porque todo el tiempo estaba yo pasando mis líneas y la velocidad... Tuve que contratar un absent reduction coach, que es un entrenador que te quita el acento para que se entiendan mejor las palabras, te practica velocidad, dicción... No, muy complicado. Lo más complicado fue el lograr ser chistoso en un idioma que no se viene. ¿Qué significa esta película para ti, Eugenio? Pues significa muchas cosas. Es el verdadero crossover del mercado americano. Uno. Dos. Pues la consolidación de mi carrera, tanto en México como en Estados Unidos, en el cine. Porque cuando le pegas a una, pues siempre queda la duda. Que dicen, bueno, igual le pegó porque ya tuvo suerte de principiante. Pero ya cuando le pegas a la segunda ya como que ya te relajas. Entonces esto me tiene muy nervioso porque nunca sabes qué va a pasar con las películas. Los dioses del cine son muy extraños y vamos a ver qué pasa. Pero es por eso que para mí esta segunda película es tan importante. Entonces esta película es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad, pero como todos los sueños cuestan mucho trabajo conseguirlos, ya hay que conseguirlos a base de trabajo. Pero sí, definitivamente yo siempre había querido llegar a Hollywood. Y es un sueño que fíjate rápidamente te lo voy a decir. Cuando yo tenía 40 años, yo pensé en retirar y me dije yo voy a trabajar 5 años más y me retiro. Y se me habían olvidado mis sueños. Y mis sueños de llegar a Hollywood los tuve desde que era joven. Pero en algún momento del camino, fuera de los veintitantos, pues la vida me empezó a llevar por otro lado. Y a los 40 yo ya ni me acordaba mis sueños. Muere mi mamá. Y entonces me acuerdo, yo creo que mi mamá desde allá arriba dijo, acuérdate de tus sueños porque de chiquito yo me sentaba con ella a ver los Oscars. Y mi mamá, estoy seguro que fue ella desde allá arriba, empezó a mover muchos hilos. Y me empezaron a llamar. Y empieza la aventura de Estados Unidos a los 40 y 41. Entonces imagínate, retomo mis sueños a los 41 años y estar llegando ahorita a Hollywood para mí es como, wow, ya llegué muy tarde, ya voy tardísimo, pero finalmente llegué. Entonces está padre, por un lado, pero por otro lado, sí digo, híjole, ¿no? Hubiera yo llegado unos 10 añitos antes para que no tuviera la presión del tiempo encima, ¿no? Pero sí es un sueño hecho a pedir. ¿Qué diría tu mamá si estuviera aquí al lado de nosotros? ¿Qué diría tu mamá de este proyecto, de esta película? ¿Y qué te diría a ti, Eugenio? Pues mi mamá era mi principal cómplice, amiga, aliada. Mi mamá, cada vez que pasaba uno de mis programas, siempre los veía, no fallaba. Mi mamá siempre me hablaba, acabando el programa me hablaba y me decía, me gustó esto, no me gustó el otro, no le entendía esto, esa gallina que ventan por la puerta, no me gusta, quítala. O sea, me criticaba, me deshacía, me ayudaba. Yo estoy seguro que mi mamá estaría muy feliz de ver este resultado y sería la primera en estar ahí sentada en primera fila viendo mis películas y por supuesto dándome la reseña y diciéndome honestamente, no me gustó esto, si me gustó el otro. Y bueno, para ella siempre le dedico, todo el trabajo que hago siempre está dedicado a mis papás. Hazte para llegar hasta donde estás ahorita, Eugenio. ¡Uf! De entrada, fue un movimiento muy arriesgado porque después de no se aceptan devoluciones, que se abrieron todas las puertas de Estados Unidos para poder producir, tenía que tomar una decisión muy difícil que fue seguir en México con mi productora, con mi producción, con mi oficina, con mi gente, que por eso, por cierto, hay aquí varios, que se quedaron desempleados cuando decidí irme para allá o quedarme en mi zona de confort. Y cerré mi oficina, cerré mi vida en México, cerré todo, terminé con mi equipo de trabajo de veintitantos años y me fui para allá, a otro país, a empezar de cero sin saber qué iba a pasar. Entonces sí fue un movimiento muy arriesgado que todo me decía, estás loco, ya no estás en la edad de estar experimentando y menos con tu familia, renuncié a la exclusividad de Televisa, renuncié a todo lo que tenía, o sea, fue de hoy voy a renacer. Y te lo juro que me pasaba que los primeros dos meses sentía que estaba yo en el cuerpo de otra persona porque me levantaba en otro país, en otra casa, en otra oficina, con otro equipo de producción, hasta con otra familia porque de alguna manera nos fuimos a Alessandra y yo y tuvimos a la bebé allá y entonces era de repente, tengo una bebé, tengo una casa diferente, tengo una oficina diferente, un idioma diferente, todo era nuevo, era como haber vuelto a nacer en el cuerpo de otra persona. Entonces fue muy difícil, muy duro, pero a la vez te motiva a tener que seguir estudiando, empecé a tomar clases, volví a ir a la escuela. Entonces me sentía yo como quinceañero. Iba yo a la escuela, cambiaba pañales, tenía que empezar de cero en otro país, tenía que matarme por lograr mis sueños y eso es una bendición que a mi edad, cuando ya normalmente la gente está en su última etapa ya de bajada, de repente digas, tengo otra vez la oportunidad de volver a renacer y de luchar otra vez por mis sueños. A ver, a ver, a ver, dinos la verdad. Fue difícil convencer a Salma Hayek para que participara en esta película. Sí fue difícil. Fue difícil por muchas razones. Uno, calendario. Fue un año muy activo para Salma el año pasado, estuvo haciendo varias películas que ya les verán, está por salir una que incluso es posible que se dé una nominación a varios premios, de nuestra hasta nominación al Oscar porque está espléndida, pero bueno, tuvo mucho trabajo otra con Ryan Reynolds, en fin, y no había manera de cuadrar. Entonces, la mandé a llamar, platicé con ella, no fue fácil, finalmente aceptó trabajar conmigo, pidió cambios en el guión muy acertados, hicimos un nuevo guión para ella y cuando ya le entregamos el nuevo guión terminado, me habla y me dice, perdóname, pero no puedo porque me acaban de mover las fechas de las películas y se sale ese mal proyecto, le rogamos, le pedimos, no hubo manera y salió del proyecto durante un mes, mes que empezamos a buscar otras opciones y el director no le gustaba una, al estudio no le gustaba la otra, cada quien le ponía un pero a cada quien, a cada actriz y después de un mes de buscar y a punto de ya tener que tomar la decisión, me dice el director, hábrale una última de Salma, le digo, pero si hace un mes nos dijo que no iba a estar filmando en Timbuktu, háblale, ¿qué te cuesta? Pues es que voy a ser ridículo, ya me dijo que no, hábrale y con toda la vergüenza el mundo le decía, Salma, otra vez yo, me dice, qué bueno que me marcas, se me acaban de mover las fechas hace cinco días y me acordé de ti, pero pues ni modo de hablarte para decirte, oye, ya, pues no, me dice, qué bueno, mira, y como dicen, lo que te toca ni aunque te quites y lo que no es para ti, o cómo era, eso. Vas a Vancouver a filmar otra película, pero ¿qué te falta? ¿Qué le falta a Eugenio Derbez por hacer? Uy, muchas cosas, bueno, de entrada me voy a filmar mi próxima película que es un remake de una película clásica de los setentas, no, de los ochentas, se llama Overboard con Goldie Hawn y Kurt Russell, aquí no sé cómo se habrá llamado en español, pero Overboard es un clásico y lo vamos a hacer Anna Faris y yo, se filma en Vancouver y empezamos ya a filmar en nada en el 20 de mayo, y luego pues dirigir, creo que me gustaría dirigir comedia en inglés ese ha sido un reto muy cañón, porque drama, el drama es muy universal, todos lloramos de lo mismo en el mundo entero, de la muerte, del amor, o sea, como que el sentimiento es muy universal, pero la comedia no, la comedia es un animal totalmente diferente, depende de dónde naciste, de tu clase social, de tu edad, de mil factores, entonces es muy complicado, y ese es mi siguiente reto, hacer una comedia para Estados Unidos en la que yo la dirijo, o sea, actúe y dirija o por lo menos dirija. Ese es un claro ejemplo que cuando se quiere, se puede, es como el sueño americano, ¿no? Cuando se quiere, se puede, y mira, tal como lo dijiste, esta película es una película que yo considero que es una película mexicana, porque, y te lo digo porque ahora que estuve de giran, de promoción en Estados Unidos, me decían, qué bueno que ya Hollywood se está fijando en los latinos, y les dije, no, 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 perdóname, pero no, a ver, no, no, Hollywood no me está llamando a mí, o sea, no, no confundan, yo llegué con este proyecto, yo lo desarrollé en mi oficina con un grupo de gente, muchos de ellos mexicanos, y finalmente llegamos a ofrecer esta película a Lionsgate, y finalmente aceptaron y demás, pero es un producto mexicano de alguna manera, creado por gente mexicana, entonces yo siento que esta película de alguna manera es una película mexicana, nada más que decidimos hablar en inglés, así la siento yo, pero sí, es un producto generado por mí, por lo tanto, los sueños se logran cuando luchas por ellos y cuando tú solito te das trabajo y generas tu material. Muchísimas gracias Eugenio por estar aquí en el foro de Sale el Sol, esta es tu casa, por favor invita a la gente a que vean esta película. No se pierdan cómo ser un Latin Lover, este 5 de mayo es para toda la familia, qué bueno aclararlo, porque mucha gente piensa que van a ver algo un poquito más subido de tono, un poquito más sucio, lo más sucio que pueden ver, es yo en traje de baño, que creo que ya lo han visto por otros lados, es lo más puerco que van a ver, de ahí en fuera, lo demás está muy tranquilo, 5 de mayo estrena, vayan los primeros dos fines de semana porque vienen las películas detrás y nos salgan, así que 5 de mayo como ser un Latin Lover. Muchísimas gracias Eugenio. Gracias por ver el video.